Señorías, señorías, en 2018 la factura media en España, según Eurostat, señor Maroto, no según Pedro Sánchez, según Eurostat, fue de 608 euros. Si sumamos la inflación, esa factura ascendería a 639 euros. Es decir, recuerde este dato, señoría, 639 euros. Bueno, como media una factura, si no hubiéramos hecho nada, que es lo que ustedes planteaban, por ejemplo, poniéndose o no votando a favor de la reducción del IVA, ascendería a 700 euros. Con las medidas que hemos tomado, señorías, se produce una reducción de 84 euros. Por lo tanto, la factura media final, gracias a las medidas, al esfuerzo del Gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. Por lo tanto, señorías, sí que estamos cumpliendo con el compromiso. Gracias. 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 Gracias.